Bueno, a ver... Son Rocky, profesional y veterano, ¿eh? ¡Nos los comemos! Defiendo. Voy. Baje y bollas. ¿Serónimo? Demonsoriu. Segunda línea. ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ¿eh? Chicho. Muy buena, muy buena. Estoy, estoy, estoy en portería, estoy en portería. Tranquilo, sal, sal, sal. ¡Uh! Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a. ¡Golazo! ¡Vamos, vamos! ¡Y yo voy a jugar! ¡No puede fallar eso, tío! ¡Me ha sacado! No sé por qué se va de esa forma. El otro día se marca en propia, hoy... Buena. Voy yo, ¿eh? Buena, 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 buena. Cuidado, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué poco ha matado! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Sal, sal, sal, sal! Muy buena, muy buena. Bien salido, bien salido. ¡Qué mierda, puta! Pensaba que era el culo de nuestros, joder. ¡Ah, güey! Vale, 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 vale. Esa va, esa va, esa va adentro, ¿eh? ¡Gilipollas, te quedas! Me quedo, me quedo. ¡Vamos! ¿Alguien en la palma? ¿Alguien en la palma? ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Qué buena, vos! ¡Choca! ¡Lo siento! ¡Choca, choca, chicho! ¡Vamos! Menudo, volando por la escuadra. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Deciendo, eh! Voy yo. Y gilipollas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tú vas a estar ahí o a todas las cosas? ¿Le saco? ¡Vale! ¡Salgo, eh! Toma, le he empotrado, eh. ¡Salgo, eh! ¡Oh, oh! ¡Joder, tú eres un payaso! ¡Joder, tú eres un payaso! ¡Madre mía! ¡Lo sentimos, chicos! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡No, no, no! ¡Buena, buena! ¿Quién va? ¡Yo! ¡Esto no sabe dónde se han metido! ¡No! ¡Contra el equipo de Negrándal no tienen nada que hacer! ¡Uf! ¿Y pensaba que éramos equipos con un gorro y los dos? ¡No, éramos Negrándal y sus colegas! ¡Yo creía que era Fugma y Ash and my penis! Fugma y Ash al gilipollas con un gorro. Y otro más. ¡Patrocines por Negrándal! ¡Yo creía que éramos Fug! ¡Ou-Rash! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tas y tris! ¡Tas y tris! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Eso yo! ¿Es formiguiado? ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Madre mía, madre mía! ¡Es un momento de la pibunda, ¿vale? ¡Uy! ¡Vamos! ¡No, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Perdón! ¡Era totalmente necesario! ¡Bien, Fugma y Ash! ¡Cuando quieras! ¡No! ¡Voy en segunda, voy en segunda, voy en segunda! ¡Defiendo! ¡Voy en segunda! ¡Vale! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡La mete, la mete, la mete! ¡No, Fugma y Ash! ¡No, Fugma y Ash! ¡Me has estabilizado eso! ¡No, no! O sea, yo estaba... ¡No, Fugma y Ash! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¿La sacáis? ¡Sí! ¡Vale! ¡Estoy en la portería! ¡Me llaman el tiburón de la portería! ¡Me llaman el tiburón de la portería! ¡Pum! ¡Los dos reventados! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uy, qué poco me ha faltado! ¡Mírame, mírame, mírame cómo voy a abujarla! ¡Mirame cómo voy a abujarla, eh! ¡Te veo! ¡Uy, va! ¡Mírame, ¡Bum! ¡Vamos! ¡Como la saco! ¡No, es que tengo un...! ¡Uah! ¡Dios! ¡Mira qué bien, va! ¡Queda, mete! ¡Uy, qué poquito! ¡Mira, mal! ¡No, tú tienes! ¡Nada, ahora me ha marcado yo otra vez! ¡Nada, tranquilos! ¡Si estás en el equipo ganador! ¡Hombre! ¿Está poco yo? ¡No, tranquilo! ¡Mira, eh! ¡Tatozco un poquito y... ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uy, yo me encontré antes de que he tocado el balón! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ves, ves, ves! ¡Yo me quedo! ¡Vamos! ¡Ni un gol! ¡Me marcan! ¡Ni uno! ¡Vamos! ¡Sí, ese que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Hat-trick! ¡Uhu! ¡Los sentimos! ¡Solidre! ¡A ver! ¡No perdonas una, eh! ¡Qué partido, no! ¡Vale, quién va! ¡Yo! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, eh! ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Gracias! ¿Hablamos de la jugada o...? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pase de gol! ¡Cómo estoy! ¡Eh! ¡Lo siento, chavales! ¡Siento que seáis tan malos! ¡Buen pase! ¡Fuck! ¡My ass with blue, please! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buen pase! ¡Vale, voy! ¡Sí, señor! ¡Bajilipollas, eh! ¡Voy en segunda! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡4-0, eh! ¡Vale, vale! ¡Ese es el rollo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No, como una falla! ¡Qué gilipollas la falla! ¡Vale, va sin vitro! ¡Lo hace a propósito! ¡Sí! ¡Tiene que haber que yo todo lo podré! ¡Vale, va, va, va! ¡Vale, va, 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 va! ¡Vale, va, va! ¡Que yo la marco! ¡Ahí estamos! ¡Yo te la paso! ¡Y tú la metes! ¡Soy el máximo asistente! ¡El máximo asistente! ¡Que no sé ni hablar! ¡Me cago en la leche! ¡Uf! ¡Lo he tocado, eh! ¡Y yo no! ¡¿Ya será? ¡No! ¡Qué buena! ¡Que si la saco, dice! ¡Que si! ¡Pero! ¿Tú sabes quién soy yo? Ya, eso ya lo hemos pasado antes, eh ¡Ah! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Me necesito mi quinto gol! Es la costumbre, ¿no? ¡Hostia! Como marqué 5 Estaría muy fresco, eh Esta noche Nos recibe escase Incluso a lo mejor Hasta meten la pita ¡Sí! Y puede que... ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Tú, Chicho! ¿Ves? ¡Oh! ¡Mira! ¡Te lo cuelgo! ¡Te lo cuelgo! ¡No! ¡No puedo marcar! ¿Por qué no puedo marcar? ¡No marcan ellos! ¡No marcan ellos! ¡Claro que no! ¡Es increíble! ¡Hijo puta! ¡Eso es increíble! ¡Qué buen partido! ¡Las únicas que nos sacan son las de Chicho! ¡Hijo puta! ¡880 puntos, eh! ¡Partidazo! ¡Partidazo, sí! ¡Vamos al menú! ¡A despedir este vídeo como se merece! ¡Madre mía! ¡Chicho, te tengo que excluir! ¡Lo siento! ¡Y con razón! ¡Has jugado bien, pero cumplido! ¡Es que he chupado mucho! ¡Es que he chupado mucho! ¡Pero si he sido el mejor! ¡Gilipollas! ¡Vamos a echarnos tú un 2j2, tú y yo! ¿Vale? ¡Ya! ¡Venga! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Hasta luego! ¡Cabrón! Si está guay, dale a like Si está guay, dale a like ¿Y por qué no te suscribes?